Deontay Walder ya en el pasado había denunciado públicamente el juego de Tyson Fury encima del rim y su manera de pelear es de las más sucias que se hayan visto en los últimos tiempos en la división de los pesos pesados y también Francis Cengano ha hecho referencia a eso que hasta incluso ha quedado plasmada en un video en donde podemos apreciar como Tyson Fury golpea en seco con el codo a Francis Cengano en lo que parece ser un codazo con toda la intención del mundo puesto que para el ángulo de ataque y la extensión de los brazos de Fury él sabía perfectamente hacia dónde quería golpear lo que quería hacer cuando movió su brazo derecho Tyson Fury no solo ha sido expuesto públicamente por esto que evidentemente es ilegal y que Francis Cengano también tuvo su momento cuando intentó golpear a Tyson con un golpe de Superman que en el boxeo no es permitido pero según su versión este golpe vino después de que Tyson Fury buscara algunos codazos minutos antes en la pelea y que como era de esperarse otras de sus mañas aplicadas en su boxeo sucio era el tomar ventajas de su peso y de su cuerpo sobre engano que lamentablemente por ser un tipo experimentado en las artes marciales mixtas y en los derribos no permitió que esa maña de Fury tuviera efectos sobre él y en cambio a eso más bien trabajó muy bien en los clinch algo que evidentemente no pudo hacer Deontay Wilder en sus dos últimas peleas contra Tyson Fury en donde con cabeza abajo dejó que poco a poco Fury colocara todo su peso sobre él para irlo cansando y debilitándolo de tal manera que ya para la mitad del combate era otro Deontay Wilder muy distinto al que habíamos visto antes el bombardero de bronce en su momento denunció este tipo de estrategias de Tyson Fury en donde en algunas partes de su discurso también exageró metiendo hasta el tema de si sus guantes podían cargar algo extraño y fue allí donde muy pocos tomaron entonces con seriedad las declaraciones de Wilder y que hoy después de ver este clip de video se detienen un momento para entender que ciertamente Fury tiene muchas mañas dentro de su boxeo y que busca aprovechar demasiado todo el tonelaje con el que carga sobre sus oponentes que esta vez al tratarse de alguien mucho más grande y pesado que Wilder simplemente no le funcionó ni siquiera ese enorme codazo que fácilmente pudo haber roto a algún otro boxeador tuvo efecto sobre engano quien como dijo Israel Adesaña lo tomó hasta con los ojos abiertos y ni siquiera hinchado estaba sobre esa área después de que terminó la pelea no hay duda alguna de que este tipo está construido de una manera diferente y eso siempre Mike Tyson lo dijo ¡Gracias por ver el video!